Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Maliopony, la magia y la amistad y también esta es y este video review también especial por el décimo aniversario de Maliopony Friendship is Magic. Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura, una muñeca que es 8 pulgadas y en esta ocasión se trata de Princess Twilight Sparkle, versión 8 pulgadas de Maliopony, la magia y la amistad. Bueno, acá pueden ver a esta figura tal cual les dije, esta muñeca es la princesa Twilight Sparkle, precisamente la princesa de la amistad y la representante del elemento de la magia. Como todos sabemos, como todos sabemos, en el principio de la serie primero era una unicornio y se convirtió en Alicorni Princesa en el último capítulo de la tercera temporada precisamente y desde la cuarta temporada hasta la última del año pasado, la novena, ya era una licorna y princesa y recordemos que en el último capítulo, en el capítulo final de la magia y la amistad, es decir, el llamado El Último Problema, Twilight Sparkle, como sabemos, ya obtiene un aspecto muy parecido al de Celestia y Luna y ahí ya se había convertido en la nueva monarca de Cuestria. Bueno, y además recordemos que en ese momento su melena y su cola podían brillar y fluir igual que las de Celestia y Luna. Bueno, acá pueden verla, podemos ver que su piel precisamente de color morado, igual que en la serie, podemos ver que están simulados sus ojos, que son de color morado, al igual que sus pestañas, podemos ver que también está simulado el cuerno de esta pony y podemos ver que también tiene alas, que al igual que tiene alas que son de plástico a un lado precisamente y bueno, podemos ver que están simuladas también las orejas, podemos ver que su cabeza tiene articulación completa, pero no gira completamente porque las alas le estorban. Bueno, podemos ver que su melena, este color tiene mechones fucsia y morado, al igual que en su cola. Bueno, podemos ver que está simulada también su boca y su nariz y podemos ver ahí su Cutie Mark, que como todos ya sabemos es una estrella de 6 puntas, de color morado, con otra que también es de 6 puntas pero de color blanco y con otras más pequeñas también de color blanco que también son de 6 puntas. Muy, muy bonita está Pony y bueno, a continuación vamos a hacerle unos comparativos junto con otras Twilight Sparkle que yo tengo. Bueno, acá vamos, vamos a comparar aquí con la Twilight de la película 1017 que canta con Spike. Acá, bueno, también tenemos aquí a la de, a su versión de Quest Tracker Mini y a las, a la, a la, a la versión de, de ala con luces y también la versión de Meet to Alex Sparkle que habla. Y bueno, podemos ver que hay un poco de diferencia entre estas tres muñecas con respecto a esta y en cuanto a esta, esta se ve un poco más baja que esta otra, como ustedes pueden apreciar, que no hay mucha diferencia. La vamos a hacer a un lado a continuación. Ah, se me había olvidado esta, perdón. Y bueno, ahora vamos, disculpen, se le cayeron, se le cayeron los lentes a una de mis ponis. Bueno, aquí la tenemos en un comparativo con, aquí la tenemos en un comparativo con la versión, con su versión May Pony. Podemos ver que tampoco hay mucha diferencia, bueno, este, esta se ve más pequeña que esta, así que si hay un poco de diferencia entre estas dos muñecas. Ahora la vamos a hacer a un lado y la última con la cual la vamos a comparar será la versión de Equestra Girls a través del espejo, precisamente. Bueno, podemos ver, bueno, podemos ver que esta se ve más alta que esta y esta es más pequeña que esta, como ustedes pueden apreciar. Esta tiene más diferencia que estas otras dos. Y bueno, ahora a continuación vamos a hacerlas a un lado. Vamos a regresar a cada Pony a sus respectivos lugares. Ya, y bueno, para recomendarla se la recomiendo 100% a todos los Bronies y Pegasisters. También se la recomiendo a todos los fanáticos de Equestra Girls, Pony Life y La Magia y La Amistad. Ya la de otras generaciones también se la, se las voy a recomendar 100%. Y además esta figura me costó 7.990 en una librería acá en Santiago de Chile. Me costó, me costó no tan barata. Y bueno, además esta va a ser, también recordarles que esta va a ser la única de las Main 6 en versión de 8 pulgadas que voy a tener. Porque el resto no las voy a comprar, así que me voy a conformar 100% con esta. También decirles que a partir de los próximos días voy a comprar figuras de la serie Pony Life, de Maliu Pony. Yo ya estoy anhelando conseguirme algunas cuantas de la serie Pony Life. Y bueno, así que espero muy pronto poder tenerlas en mis manos. Y bueno, y con esto cierro este video review. Recuerden al ver esto comentar, dar su me gusta, suscribirse, activar la alarma, notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews. Y con esto me despido, soy TF Coyote F1. Hasta la vista, camifuera, chao.